Te quiero mucho más que tres lunas atrás Te quiero mucho más de lo que puedo Te quiero aunque de si lo esté de más Yo El mundo está al revés y yo te quiero Quererte me hace ser alguien mejor Te quiero veces más de lo que quiero Te quiero aunque a veces cause dolor Yo Te quiero No voy a rebuscar en la academia Palabras para ver quien me las premia Si el mundo cabe en dos palabras Te quiero Te quiero mientras dure que te quiera Te quiero porque es la mejor manera De volarme de tus enemigos Te quiero porque así es como te quiero Te quiero y sabes bien que me refiero A no quererte más porque no puedo Pensé que era importante Esta canción Te quiero solo porque a ti te quiero ¿Qué sería de mí si no es así? Como dijo Pablo a sangre y fuego Como dijo yo te quiero así Yo te quiero No voy a rebuscar en la academia Palabras para ver quien me las premia Si este mundo cabe en dos palabras Te quiero Te quiero mientras dure que te quiera Te quiero porque es la mejor manera De volarme de tus enemigos Te quiero porque así es como te quiero Te quiero y sabes bien que me refiero A no quererte más porque no puedo Pensé que era importante que supieras Que te quiero y nada más Venga Tony Oiga ¿Era usted o se parecía? Igualito El que estaba cantando era yo Y Arjón apareció a dos segundos Bueno estaba cantando en el público ahí Si estaba cantando en el público Me costó 10 mil dólares para que me grabara Bueno En todo caso Es una coincidencia Conciencia en Pascual les decimos por ahí Señores jurados Ricardo Arjona Relájate ¿Qué pasa? ¿Qué pasó? ¿Qué le pasa a Arjona que está tan nervioso hoy día? ¿Hay alguien especial en el público que te ponga nervioso? Ah la chica Muy bien hecha Muy bien hecha tu trabajo Muy bien hecha el contrapantalla Y pues de hecho bien que hayas salido sin la guitarra esta cuestión Porque estaban varios videos aquí ¿no? Varios conciertos Muy bien hecha este trabajo Y mira que te pareces un tipo que salió en el video Sí, sí Igual Te pareces igualito como dicen en mi pueblo Bien hecha tu trabajo Es difícil mantener el timbre de voz de Ricardo Arjona Y hacer las notas altas Y sí te cuesta Pero lo logras O sea, es complejo el trabajo que haces Entonces, adelante Adelante Muy bien hecha Sí ¿Cuántas veces te presignas ahí? Bueno Ricardo Arjona Yo creo que pasaste de lo abstracto ya a lo concreto, a lo real Ya tu trabajo ya es muy consciente Muy preciso, muy persistente, muy fuerte Y esto te va a servir para el resto de tu vida Porque ya veo que es un trabajo que ya no va para atrás Ya tú vas a seguir para adelante Y que vas a triunfar De aquí para adelante todos son triunfos Eso es lo que yo veo Porque cada vez que te veo presentarte Incluso en esta contrapantalla Que yo creo que es lo más desagradable que tiene este concurso Lo hace excelente Felicidades Yo creo que la mirada de antes De terror Tranquilo que no te voy a decir nada del gallito que te salió ahí No, tranquilo, puedes respirar A cualquiera le puede pasar Lo bueno de estas cosas es como el artista lo maneja Hay artistas que después de pronto que se les va la voz un poquito Se ponen muy nerviosos y se nota más Pero tú tienes esa seguridad que el artista debe tener Así que a mí me encantó tu trabajo el día de hoy El parecido físico, la voz es idéntica Así que felicidades Como dice Donato Sí es medio turro lo del contrapantalla A estas alturas Porque ustedes no pueden explotar Como deberían explotar ya en esta etapa del concurso Pero lo hiciste muy bien Así que respira Tranquilízate Y nada A seguir trabajando Y nada No ha pasado nada señor Nada ha pasado señores Andrea Carlos Luis se acerca Navidad Y en esta Navidad quiero navegar, hablar, mencionar